Llegó la época de vacaciones y luego de elegir el lugar para pasar nuestra estadía, tenemos que pensar qué elementos debemos llevar en nuestro vehículo. Entre los requisitos obligatorios para circular por las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires, se incluye la documentación, elementos de seguridad y algunas condiciones vinculadas, por ejemplo, con la cantidad de ocupantes, sillas especiales para los menores y luces encendidas. Entre la documentación que debemos tener en nuestro vehículo al momento del viaje, está la licencia habilitante de conducir vigente, la cédula de identificación del automotor, el comprobante de seguro obligatorio vigente, el certificado de BTV vigente y el comprobante de pago del impuesto a la erradicación del vehículo, es decir, la patente. Entre los elementos que debemos portar están los cinturones de seguridad, las placas de identificación de dominio, mata fuego, balizas, sistemas de seguridad originales y casco de seguridad homologado en el caso de motovehículos. Además, el número de ocupantes adecuado es a la capacidad del vehículo, menores de 10 años en el asiento trasero, en la silla de seguridad acorde a la edad, utilizar las luces bajas encendidas en rutas y autopistas las 24 horas y se exceptúa, como requisito obligatorio, la bolsa mortuoria, el botiquín y el chaleco reflectante para los casos no especificados.